Me parece que lo que se hace público es reafirmar la continuidad de lo que ya se viene haciendo en muchos lugares. Y reforzar la idea, estamos totalmente seguros, convencidos, de que una mujer con herramientas, con acompañamiento, tiene otras posibilidades en la vida. Poder crear un vínculo con estas mujeres, que esto se logra desde lo afectivo primero. Entonces me parece muy importante esto, el poder crear vínculos y que seamos mujeres, y que seamos mujeres reales, mujeres de barrio, mujeres que las sufrimos, mujeres que por ahí en algún momento también nos tocó estar paradas desde ese lado de la vereda. Y que logramos superarnos gracias a acompañamiento, gracias a estos lugares de contención, donde se brinda apoyo de todo tipo.